Este arroz con atún es tan rico y económico que lo hago una y otra vez en casa. Para esta deliciosa receta aquí tengo una lata de atún y la voy a destapar. Siempre que preparo esta receta en casa todos terminan pidiendo más de lo delicioso que queda. Agregaré el aceite que contiene el atún en una sartén. Luego le añadiré una cebolla picada, dos dientes de ajos rallados y voy a sofreír por tres minutos. Luego voy a agregar medio pimentón amarillo pero tú le puedes agregar cualquier pimentón que tengas en casa y voy a sofreír. Ya sofritos estos ingredientes voy a agregar 150 gramos de maíz tierno, una zanahoria cortada en cubitos pequeños y voy a sofreír. A continuación le voy a agregar 250 gramos de arroz previamente lavado y voy a mezclar hasta que el arroz se selle bien. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un abrazo especial. Le agregaré sal al gusto. El saludo especial de hoy es para Carmencite Godoy de Guatemala y para Elizabeth Hurtado de Santiago de Chile. Les enviamos un fuerte abrazo. Aquí en este punto cuando el arroz se selle bien, le vamos a agregar el agua. En total serían 250 mililitros de agua y voy a mezclar. Ahora le agregaré 200 gramos de arvejas frescas, un poco más de sal, si aún le hace falta, y mezclaré. Medio tapo la sartén y esperaré a que el arroz se seque. Una vez el arroz se seque, lo voy a poner en estilo de montaña. Vuelvo y lo tapo bien y lo dejo cocinar por 10 minutos. Pasado el tiempo, destapo y lo mezclo un poco. Ya mezclado, le agregaremos el atún que teníamos reservado, cilantro picado al gusto, y mezclaremos para incorporar estos ingredientes con el arroz. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el arroz con atún, para enviarte un saludo especial. Ya mezclado, lo volvemos a tapar por 5 minutos más. Chicos, y una vez pasado el tiempo, ya nuestro arroz con atún está listo. Esta es una receta muy fácil de hacer. Queda deliciosa, ideal para el almuerzo y compartir en familia. Ahora me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si le gustó el resultado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta.